Murió de COVID-19 Javier Miranda, famoso imitador de Juan Gabriel. Hace algunos días, el artista publicó en redes sociales un video desde el hospital, para revelar que había dado positivo a la prueba del coronavirus. Javier Miranda, el reconocido imitador del cantante mexicano Juan Gabriel, falleció este domingo 15 de noviembre tras sufrir complicaciones derivadas del COVID-19. Así lo confirmaron en redes sociales figuras del mundo del espectáculo como Fernando Lozano, actor y conductor del programa de televisión Gente Regia. Una triste noticia. Acaba de fallecer mi querido Javier Miranda.el mejor imitador de Juan Gabriel, escribió el presentador en Twitter. El pasado 10 de noviembre, el artista de Monterrey publicó un video desde la cama de un hospital, y reveló que había sido internado tras dar positivo a la prueba del coronavirus. En las imágenes, aparecía conectado a un respirador, y pedía a sus seguidores que extremaran las precauciones durante la pandemia. Según informaron medios locales, se encontraba en el Hospital de Tierra y Libertad, en Nuevo León. Gracias a cada uno de ustedes que se preocupan por mí. Estoy muy triste, hay que echarle muchas ganas, es muy difícil esto. A la gente, échenle muchas ganas por favor, no crean que es mentira, es verdad dijo en el video Miranda. Y este, a todas las gentes que ya les preste dinero por favor repórtense conmigo. Si alguna vez tienen el corazón de regresarlo háganlo porque si lo voy a necesitar. Por lo pronto, Dios está conmigo, agregó. Tras confirmarse la noticia de su muerte, artistas y fans escribieron mensajes en honor al imitador Reggio Montano, quien se refería a sí mismo como la voz e imagen de Juan Gabriel. Que del mejor imitador de Juan Gabriel, Javier Miranda, publicó en Twitter el showman Ernesto Chabana, arroba Ernesto Chabana, quien cuenta con más de un millón 600 mil seguidores en la red social. Te extrañaremos amigo Javier Miranda, voz e imagen de Juan Gabriel. Abrazo a su familia, de expresaron los chicharrines, arroba los chicharrines. Siempre alegre, talentoso y respetuoso. Debimos luchar contra este virus y mandándonos bendiciones. Eres grande Javier Miranda, mi respeto y admiración. Se va al cielo un gran artista señores. minutos de aplausos y de pie para Javier, escribió el usuario arroba Ángel del Pirox. Lo vi en vivo y era impresionante. Javier Miranda era como ver al Juan Gabriel Real, tuiteó al usuario arroba Tirodoporus. Durante años, el imitador fue considerado uno de los mejores dobles del divo de Juárez. su talento le permitió llenar conciertos, actuar en eventos privados, y convertirse en un artista muy querido para el público. A lo largo de su trayectoria, asistió en varias ocasiones a programas de televisión, como el Espacio Matutino Hoy, de Televisa, o los shows que emite esa cadena en Monterrey. Incluso, llegó a interpretar las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica. El sábado 14 de noviembre, la Secretaría de Salud, SA, del gobierno federal informó que en México ya se registraron un millón de casos de COVID-19, y 98,259 defunciones. A nivel nacional, se calculan 52,131 casos activos, de los cuales la mayoría se encuentran en la Ciudad de México y el Estado de México. Personalidades del espectáculo, como Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, Galilea Montijo, Paul Stanley, Leonardo Daniel, Ariel Miramontes, Andrea Escalona y su tía Andrea Rodríguez, revelaron en las últimas semanas que dieron positivo a COVID-19. El mía de Angélica Rivera, thứas de Eg Schneimos, p Unaabanra Rot lithium, aendo a la Ciudad de México y la Comunidad de México, que lo hicieron en la Ciudad para el interventions de la Ciudad de México. ¿Qué está en el pan? ¿No? ¿Puedes ver? ¿Qué es lo que está en el pan? ¿Te he hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está en el pan? ¿Qué es lo que está en el pan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.